Bueno, estuvimos en el Hospital Pedro Suchón, de aquí de San Carlos Centro. Nos habían hecho un pedido, nos llegó una nota firmada por el médico director, el doctor Zorrilla, solicitando si podíamos hacer donación de telas que estaban necesitando para sábanas, toallas y traversas. Entonces, decidimos colaborar con el hospital y esta mañana fuimos a hacer la entrega de varios metros de tela para poder, si no cubrir en todo la necesidad, pero por lo menos apaliar bastante la necesidad que había. Cuando se trata de satisfacer estas necesidades, ustedes utilizan, digamos, el dinero propio, ¿no?, de las arcas propias. De las arcas propias, sí. Por eso siempre, ¿no es cierto?, las ferias de pastelitos, la venta del bono y todas esas cosas que van llegando. Que sí, estuvimos esta mañana en institución, estuvimos ahí, estuvimos con el doctor Zorrilla y, bueno, hicimos la entrega de esto que lo teníamos pendiente. Bien. Bueno, sabemos que también con otras instituciones, esta en este caso de salud, pero con instituciones educativas estuvieron haciendo entrega de algunos artículos en el transcurso de estos días. Sí. Nosotros con las instituciones educativas estábamos trabajando hace mucho tiempo ya y, bueno, y se van sumando, se van sumando necesidades. Y, bueno, estuvimos hace poquitos días en el Jardín 254, aquí de San Carlos Centro, también llevando mercaderías, leche, azúcar, chocolate, todo lo que es para las copas de leche de los chicos. Bien. Y también hemos cumplido con ellos. Liliana, cuando se trabaja así en forma relacionada y en red con otras instituciones, ustedes seguramente tienen un ida y vuelta muy importante con las docentes, en el caso del Suchón con el director. ¿Así de esa forma se van interiorizando de las necesidades? Sí, es fantástico eso. Porque a veces el hecho de que una maestra, una docente, hable con otra y le dice, mirá, estás con un problema, bueno, el Club de León a mí me ayudó. Bueno, todo a través de notas acerca de la institución, lo charlamos, vemos la necesidad, la realidad de la necesidad y lo podemos cumplir. Es muy interesante eso, porque incluso a veces hay gente que está pasando por un problema y no se dice o no saben qué hacer, y entonces uno puede llegarse de una forma, ¿no es cierto?, y ver qué es lo que está pasando. Bien. ¿En el caso de la colaboración se hace solamente a instituciones o también hubo en el transcurso de estos periodos casos de necesidades de familias en particular? Generalmente cuando es de familia es por el tema salud. Generalmente es por eso. Nosotros estamos trabajando mucho en el banco de anteojos, donde la verdad que en estos dos o tres meses hemos entregado muchos anteojos. Va más por el lado de la salud, porque los chicos generalmente para la copa de leche o todas esas cosas lo está cubriendo la escuela. No nos hemos encontrado con ningún caso así muy especial, ¿no es cierto?, pero de todas formas obviamente si ocurriría algo también lo trataríamos. Bien. Todo lo que se adquiere, digamos, es aquí en nuestra localidad, en comercios locales. Sabemos que cuando se habla de copa de leche es así. ¿Es así? Es así. Todos nos manejamos aquí en San Carlos, con los negocios de aquí de San Carlos, con las empresas de aquí de San Carlos. Lo mismo cuando festejamos el Día del Niño con las golosinas, todo, todo es aquí a través de San Carlos. Bien. Para los niños también tuvieron un sorteo muy especial en el mes de agosto. Ah, sí, el último sábado de agosto. Es decir, estuvimos en todos los jardines, que vos, Bárbara, has recorrido con nosotros, y después el último sábado de agosto, en el programa de Marisa, hicimos un sorteo con tres regalos, que los chicos se anotaban previamente, y bueno, hicimos ese sorteo, también estuvo muy lindo. Bien. Bueno, para el mes de septiembre, que con la llegada de la primavera, todos sabemos que nos cambia mucho la cuestión del pensamiento en lo ecológico, ahí también están pensando en hacer un sorteo, bueno, con algo interesante. Sí, lo que ocurre es que nosotros, uno de los sitem dentro del concurso del distrito, es el medio ambiente. Y nosotros hace años que venimos trabajando, haciendo algo por el medio ambiente. Siempre estamos con el tema de la reforestación, y no quisimos este año que eso pase sin hacer algo por eso. Entonces, decidimos ir al programa de Marisa, y a través de ahí llevar plantas, y bueno, sortear, o que la gente se anote, y después ver, no es cierto, y hacer las entregas. Entonces, un poquito eso es volver a recalcar lo que es el cuidado de las plantas, de forestar, de lo importante y todos los beneficios que nos traen. Y a su vez, estamos también con un proyecto que estamos trabajando, pensamos que lo podíamos hacer juntos, porque también tiene que ver con el medio ambiente y la basura, pero bueno, yo quiero que más o menos dentro de dos semanas lo vamos a poder estar concretando. Y también tiene que ver con la basura, pero no con la basura que sacamos afuera, que de eso se encarga el municipio, sino con la basura que nosotros hacemos permanentemente, incluso viajando en auto. ¿Quién lo vio a alguien bajar el vidrio de un auto y arrojar papeles, botellas? Y lo vemos incluso si viajamos por la ruta. ¿Quién lo vio a alguien bajar el vidrio?